... Estas noches de Colombia de Colcultura e Inrevisión estarán hoy dedicadas a presentar una muestra del trabajo universitario en el campo del folclor con dos grupos que desde hace varios años han venido trabajando en la música de los dos litorales. Se trata del grupo de danzas de la Universidad Tecnológica del Magdalena. Fundado en 1977 con el objetivo de preservar y difundir las expresiones musicales de su región, es decir, del litoral atlántico. Está integrado en la actualidad por 32 estudiantes y su director es Adalberto Acosta, que encuentra con una amplia trayectoria como investigador del folclor, especialmente de la región de Ciénaga. Oye, compa, mire para allá, parece que están subiendo la marea, porque ya sabéis, compa. Ah, mira, ven, está entrando el nordeste. Se preocupa, compa, mire para allá, ya viene entrando el vendrabajo. Y como se está acercando el tiempo de bonanza, seguramente que vamos a hacer una buena pesca. Se lo aseguro, compa. Mire, compa, la mancha negra aquí al lado, va a ser caldume. Vamos, ya va, compañero. Mire, compa, la mancha negra aquí al lado, va a ser caldume. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No, ven! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es una danza que tiene su origen en grandes fiestas y reinados. A falta de parejas para formar un grupo, se reunieron diversas personas y a pesar de bailar de diferentes maneras, fueron formando la guacherna, baile de mucha alegría y movimientos que no tiene coreografía tradicional, porque no es cumbia, no es pandango, ni puya, ni mapalé, pero sí un mensaje siempre alegre. Por eso hay quien afirma que es una cumbia callejera con ritmo acelerado. La placa es de la salvación de losismos y en marcho. Sí, bueno, supongo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.